¿Qué significa nerd? La palabra nerd es un anglicismo, y se usa mucho para designar a una persona que vive solo para la ciencia y el estudio, completamente obsesionada con dichos temas y sin que le importe nada más en absoluto, siendo esto lo que lo diferencia de los intelectuales o científicos, que normalmente suelen tener otros campos de interés. Al nerd le caracterizan una serie de factores, como su total desinterés por asuntos como la moda o los deportes, teniendo en cambio algunas aficiones que la mayoría de los mortales podría considerar aburridas, como los juegos de rol o las sagas de ciencia ficción. Muchos de ellos tienen una inteligencia por encima de la media, y se cree que la palabra podría proceder de las siglas de Northern Electric Research and Development, un laboratorio de desarrollo e investigación interesado en este tipo de personas.